Aparte también en temas presupuestales, el municipio de León solicitará al Congreso del Estado que analice los datos que entregó la Comisión Federal de Electricidad en cuanto al número de cuentas que existen en esta ciudad para asignar el cobro del derecho de alumbrado público. Esto después de que la Comisión Federal de Electricidad señalara ante el Congreso cuando se establecieron las tarifas respectivas en una anterior reforma legal que León cuenta con 470 mil usuarios, es decir, 470 mil cuentas de energía eléctrica. Pero las autoridades municipales aseguran que el total es de 270 mil, una diferencia notable, 200 mil cuentas que lo que deriva en un déficit más alto para el municipio se le cobra como si hubiera más usuarios de la luz. El alcalde Héctor López Santillán explicó que debido a que la fórmula con la que será el cálculo para el cobro del DAP no será modificada, sino el número de cuentas a las que se cobra el servicio, este dato erróneo tendrá como efecto un gasto mayor para el municipio, y quiere que lo ajuste. Adelantó además López Santillán que el tesorero Gilberto Enriquez acudió este miércoles, el día de hoy al Congreso, no, el día de ayer, perdón, a atender el tema para conocer la razón de la diferencia de cifras. Que esto ocurrió durante la pasada administración, la encabezada por Bárbara Botello, y no hubo ninguna objeción en ese momento. Hoy se trata de aclarar que no hay 470 mil cuentas de luz en León, cuentas de la Comisión Federal, sino 200 mil menos. López Santillán explicó que el censo de medidores está siendo realizado por la Dirección de Obra Pública, y lo tendrán listo el próximo mes de marzo, para que se le cobre el alumbrado público en base a números reales, y no sobre estimaciones. El alcalde de Leones. De acuerdo a la información que nos dio CFE, son 271 mil usuarios en números cerrados. Si ahora el Congreso le dice que son 400 mil, pues el resultado obviamente se modifica, porque entonces la tarifa máxima, la tope, pues se reduce, y de reducirse incrementaría el déficit que el municipio tendría que estar cubriendo con sus recursos municipales por el derecho de alumbrado público.